Suscríbete a nuestro canal clickeando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les traigo una noticia de último momento. Tras una dramática jornada en la ciudad del Vaticano, han internado al Papa Francisco en el policlínico Gemelli, llamado el Vaticano III, por la cantidad de pontífices en grave estado de salud que ha atendido en las últimas décadas. Y esa es la realidad. Pese a las declaraciones oficiales del entorno papal, Jorge Bergoglio se encuentra en un gravísimo estado de salud. Aunque trataron de restarle importancia al asunto, en la audiencia general del día de hoy, durante la Plaza de San Pedro, se lo pudo ver terriblemente dolorido, extraviado y estuvo al punto de desplomarse en el piso, lo cual evitaron miembros de la Guardia Suiza y de su servicio de guardaespaldas. Lo tuvieron que arrastrar al sanatorio, puesto que al parecer padece de graves complicaciones cardíacas. Si bien en su entorno sostienen que se trata de una infección pulmonar. El policlínico Gemelli, gestionado por la Jesuítica Universidad Católica Italiana, ha filtrado que la infección respiratoria ha llevado a un estado de insuficiencia respiratoria. Y conectado con las noticias anteriores que levantó, por ejemplo, el prestigioso periódico italiano Corriere de la Sera sobre complicaciones en el corazón, se baraja una posible insuficiencia cardíaca. Que para un hombre de 86 años, que llegó en ambulancia y desmayado al centro médico, representa un alto riesgo de mortandad. Toda la agenda del Papa Francisco ha sido cancelada. Sus entrevistas, con distintas personalidades políticas, eclesiásticas, un reportaje programado hace tiempo en un programa católico de televisión, y el encuentro con las autoridades del Banco Vaticano, que planeaban reportarle sobre el ruinoso estado de las finanzas de la Iglesia en el contexto del desastre bancario internacional. Por cierto, programa muy recomendado, el de este sábado junto a Nicolás Martínez Laje, donde contamos de manera muy sencilla las claves ocultas detrás del colapso del Deutsche Bank y el estallido financiero en Europa. Entre los estudios que ha trascendido, se están realizando estas mismas horas sobre el Papa peronista, el líder espiritual de la progresía mundial, se cuenta el tacto orásico, distintas ecografías y una gasometría arterial, controles de saturación de oxígeno, de concentración de monóxido de carbono y de equilibrio ácido basa. A estas horas está confirmado que padece de una seria crisis bronquial, que los controles para determinar cómo proceder se prolongarán durante varios días, en los cuales el Papa Francisco se encontrará en un estado de internación en terapia intensiva. Se especula sobre que este problema existiese hace tiempo y se lo estuviera ocultando incluso a su entorno de colaboradores más estrechos. El 4 de julio de 2021, como ya les hemos contado en esta casa, Francisco se operó de una infección de divertículo intestinal que duró alrededor de 4 horas. Extirparon 33 centímetros de colon y tras 10 días internado en este mismo sanatorio, el Gemelli afirmó a la agencia norteamericana Associated Press que de ninguna forma volvería a soportar la anestesia, dejando entrever el miedo a que sus numerosos enemigos bien ganados lo envenenen a través de esa fórmula. El 24 de enero pasado, el propio Papa confirmó que sus problemas de colon habían regresado y desoyó la recomendación de los cirujanos para tratar su estenosis diverticular derivada de la propia cirugía. Llegó a amenazarlos diciendo que antes prefería renunciar que volver a operarse. Usó la misma excusa para salvarse de la operación de rodilla, destinada a resolver sus problemas de artrosis e infiltraciones que lo condenaron durante meses a usar una silla de ruedas. Algo que de todas formas recordemos que él exageró a conveniencia. Por ejemplo, en agosto pasado suspendió su viaje a Ucrania como un gesto a sus aliados del Kremlin, el nefasto y mujeriego patriarca Kirill y Vladimir Putin. Su pretexto era que se encontraba postrado en una cama. Pero una fotografía filtrada por Elon Musk demostró que se había reunido en forma secreta y oculta de la agenda vaticana con él y con sus hijos, donde se lo podía ver a su vez a Francisco de pie y sonriente. Pero bueno, el caso es que una crisis cardíaco-respiratoria repercutiría de manera muy grave en una persona que no solo transita la tercera edad, sino que desde los 23 años tiene un pulmón a mitad de funcionamiento, luego de que le extirparan lóbulos en la década del 50. El Corriere de la Cera consignó que el ambiente de estrés y de tensión que se vive en el Palacio de Santa Marta en los últimos tiempos es máximo, dado que, como venimos explicando, la oposición conservadora a las reformas progresistas del clero católico se ha vuelto cada vez más fuerte y más influyente, tanto en Europa como en África y en América Latina. Todo esto no hizo más que incrementar, luego de la misteriosa muerte de Benedicto XVI, que gozaba de un excelente estado de salud, pero decayó de manera completamente inesperada en cuestión de horas, seguida de la conveniente muerte de su traductor, amigo íntimo y confidente, Julio Colombi, ocurrida apenas 24 horas después, siendo Colombi un hombre casi 15 años menor que Benedicto, y rematada por la muerte del exsecretario de Economía del propio Francisco George Pell, que se había vuelto en su contra y amenazaba con revelar nuevos secretos sobre el escandaloso manejo de las finanzas de la iglesia por parte de Francisco y sus secuaces. Ya hace algunas semanas, nosotros lo tratamos aquí, video muy recomendado si no lo han visto aún, Francisco pactó impunidad con uno de sus mayores enemigos vivos, Angelo Vecchio, su antiguo subsecretario de Estado, número 3 del Vaticano, que tuvo un rol protagónico junto al número 2, el actual secretario de Estado, Pietro Parolin, en el desfalco de 700 millones de dólares de donaciones de los fieles de todas las capillas del mundo, a los pobres de África que fueron desviadas precisamente una cuenta del Credit Suisse. Hoy en quiebra, el caso es que a viva voz, numerosas figuras como el exsecretario personal de Benedicto, George Ganswain, están proponiendo personajes como el Cardenal Müller o Angelo Scola como nuevos papas. Tras un largo año agitando el fantasma de su renuncia, el Papa Francisco decidió guardárselo y dar batalla hasta las últimas consecuencias. Parece que esta tenacidad de su espíritu, según muchos, maligno, e incluyo, no parece estar siendo acompañada de vigor físico. Por el contrario, le está pasando la factura. Y hoy el estado de alerta, no solo en los círculos progresistas del Vaticano y de la Iglesia Católica, sino entre sus aliados de todo el mundo, incluyendo a Joe Biden y al régimen comunista de Xi Jinping, es absoluto. Alarma máxima por la salud del Papa Francisco, al que pese a haber inventado 20 nuevos puestos de Cardenal para preparar el próximo cónclave en favor de sus deseos, no cuenta con los votos suficientes para garantizar la continuidad de la revolución izquierdista que comenzó hace 10 años con su asunción al papado. Por cierto, hace algunos días, cuando se cumplió una década de este sujeto ocupando el trono de San Pedro, lanzamos este especial con nuestros 5 mejores documentales sobre el Papa Francisco. Muy recomendado para quien quiera verlo, aunque sea de a cuotas. Y le recomiendo que lo hagan ahora porque no lo mantendremos disponible durante mucho tiempo más. A propósito, quiero recomendar la entrevista que acabo de publicar al veterano periodista mexicano Rubén Luenga sobre el plan de un sector belicista de la política estadounidense para librar ni más ni menos que una guerra con México, una nueva invasión a México. Y por más que esto parezca improbable, las circunstancias dramáticas que se están viviendo con los problemas migratorios, de narcotráfico, de seguridad, con el reciente incendio en un refugio de migrantes, no hacen más que alimentar lo que parece un proyecto que se va consumando a la perfección. ¿Podría Andrés Manuel López Obrador terminar preso como Manuel Noriega? Lo que puedo asegurarles es que es imposible descartarlo del todo. Hablamos de este y muchos otros temas, como el detrás de escena de la masacre en Nashville, junto a Luengas en este video que les recomiendo muchísimo. Véanlo al terminar este, no se arrepentirán. Los invito a compartir este informe en todas sus redes y grupos, a darle like para que llegue a más gente y, por supuesto, a mantener este proyecto periodístico independiente y libre a través de sus aportes. Desde tan solo 2 dólares, vía la opción Unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde 5 dólares mensuales o más, tendrán acceso a todos nuestros videos de los años 2020, 2021 y 2022 que ya no se encuentran disponibles para el público general. Sin más que decir, estimados amigos, seguiremos informando y nos vemos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago. Gracias por ver el video.